Suavemente Suave, besame, suave, besame otra vez, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez, besa, besa, besame un poquito, besa, 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 besame otro ratito Pequena, echando pa' atrás Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira cómo estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti ¿Dónde estarás niña mía? Yo no te pudo encontrar, mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás niña mía? Soñaría con tener aunque sea un día, un solo día para verte a ti, a ti Música Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz Te習 con tu amistad sin otra excepción Te習 con tu amistad sin otra excepción Te習 con tu amistad sin otra excepción ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! No hay que llorar, en la vida es un carnaval y es más que yo vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las venas se van cantando ¡Oh! 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 ¡Oh!